Buenas tardes señores, ¿cómo les va? Estamos en el San Telmo Cuartier Gran edificio, 27 pisos dotados de gimnasio, jacuzzi, billetas, mujeres exóticas Y bueno, vamos a pasar una tarde con mi amigo Mohamed Con Vero, Karina ¿Vero acá? Karina Vamos a tomar un poquito de mate No sé por qué hay acá Yerba mate, Herbalife No sé cómo es eso Tenemos bizcochuelos Y otros dulces por acá que no sé qué son Igual mismo Más, bueno, mucha torta Y bueno, después nos vamos a tirar un ratito a la pileta para morir felices adentro del agua Estamos esperando otra chica que venga acá Y Mohamed me da letra que estamos esperando que lleguen más mujeres Bellas, todas bellas Siguiendo con nosotros con el próximo video En el próximo video vamos a presentar a las mujeres exóticas del cuartier Lindas Hermosas Bueno Todas Chao Una palabra, Karina Hola Mohamed, ¿todo bien? Tus seguidores Vamos, vamos, síganos ¿Es tu mamá? Hola Mohamed, está todo bien, tranquilo Mojándonos un poquito en la pileta Un beso ¡Soldero! Hola a todos En todo rato nos vamos a pegar un chapuzón Sí, sí Sí, sí Sí, tú no lo hagas